Tiro, ataquito, 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 los japoneses me hacen ataquito, 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 me hacen pupa con sus cuchillitos. Me despellejan, me rebanan, sin anestesia lo arco una tabla, porque dicen que yo soy un sushi. Y el sushi y su hermana, me alicatan entero de arroz y me explotan en una cherilla, apretando con tanta presión que estoy más aficiao y más apellado que la mutua del padilla. Y me echan wasabi, me echan teriyaki, me hacen tatami con tomate y cebollati y piñaki. Que palizo, que palizo, que de panprina pa' que yo termine como un tigre. Ataquito, 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 los japoneses me hacen tatatito. Ya me voy que sube la marea, ya me voy regreso a la playita, Donde va a bañarse la luna lunera, y viven como reina la mojarrida. Ya me voy pa' bañarme en sus aguas, pa' empaparme en su sal infinita, Que hace que esta tierra rebose de gracia, y que las gaditanas sean tan bonitas. Y que las gaditanas sean tan bonitas. Ya me voy pa' esa playa de arena dorada, en donde aprendí de niño a querer y a cantar. En donde con las bolitas mis buenas se van, donde engañar en sus rocas, mis compras de carnaval. Ya me voy pa' la caleta, sí, que pa' la caleta ya me voy. Ya me voy pa' la caleta, sí, que pa' la caleta ya me voy. Vente conmigo, chiquilla, y en la orillita te entrego, amor es chiringo, pero... Ya me voy pa' la caleta, sí, que pa' la caleta ya me voy. Ya me voy pa' la caleta, sí, que pa' la caleta ya me voy. Pa' la caleta voy, bendita amartición.